Nos encontramos con RACEP, delantero de Chapulineros de Oaxaca de RACEP, tu segunda temporada con Chapulineros, ¿cómo te sientes? Pues muy bien, muy completo de toda esta pretemporada que hemos tenido y muy contentos, ya queremos ansiosos de empezar este nuevo torneo, con ganas de romperla en este RACEP torneo. Los pocos que se quedaron de la plantilla anterior, ¿qué hiciste de bueno que tú consideras para quedarte? Pues creo que mis ganas, el de no dar un balón por perdido, ahora sí que el apoyo que le estoy dando y más aparte que es mi último año, siento que esa experiencia que le estoy ahorita echando la mano a los jóvenes, siento que esa es la parte que me dejó y que me está encargando mucho el profe Ayala. ¿El objetivo de RACEP para esta temporada, cuál es su objetivo personal? Pues sueño demasiado, ¿no? Así que primeramente Dios el de romperla en este torneo, ser campeón goleador en esta división, gracias a Dios se me dio la oportunidad de hacerlo en tercera división, ahora quiero esta división, ser un campeón goleador y primeramente Dios, ¿no? Quien quita y enseño estar en Alebrijes o en una liga de ascenso. Él se dice que RACEP puede ser titular en esta temporada. Pues la verdad trabajo para ello, ahora sí que me he esforzado para ello, pero pues las decisiones aquí las tomó el profe Ayala, si él decide meterme en el once inicial me voy a tirar de cabeza, si no es así ni modo apoyar desde afuera y en los cinco o diez minutos que me toquen le voy a echar todas las ganas. ¿Qué diferencia tiene ese plantel con el anterior? Pues creo que las ganas, ¿no? Y esa hambre, ¿no? Esa hambre de querer trascender, eso es lo que tiene este grupo. El anterior como que un poquito partido, pero en este la verdad que vamos por todo. Este torneo no hay duda que tenemos que pasar a liguilla. Domingo, primer partido oficial contra el América, ¿qué expectativas tienes de este partido? No, está un rival complicado, la verdad, ¿no? Para iniciar este torneo aquí en casa creo que es muy buen parámetro y primero Dios nos va a ir muy bien aquí en casa. Finalmente el mensaje para la afición chapulinera. No, pues que nos, ahora sí que los invitamos, ¿no? A que vengan acá el domingo a las doce y que llenen este estadio. La verdad que ocupamos mucho de su apoyo y de su entusiasmo. ¿El mensaje para Nayeli Ortiz? Nada, le mando un saludote, un besote y espero que esté bien y unas muchas bendiciones a ella.